Amigos, bienvenidos a una entrega más del programa Es Noticia Mundo, les acompaña Alejandro Ramírez. Para repasar con ustedes el acontecer noticioso internacional de esta semana, en la que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país dejará el acuerdo mundial por cambio climático, provocó como era de esperar reacciones diversas, ante una decisión que no fue sorpresiva debido a la postura expresada por el mandatario desde su campaña electoral. En otro tema, la Organización de Estados Americanos vuelve a quedarse corta en cuanto a un acuerdo de sus miembros respecto a acciones internacionales por la crisis política en Venezuela. Y además, el desarme total por la paz no se concreta aún en Colombia, a pesar de que venció el plazo acordado en la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Estas y más noticias en nuestro resumen semanal es Noticia Mundo. Empezamos. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París, aduciendo que no era beneficioso para su país. El mandatario no cerró la puerta a una eventual renegociación o la inclusión estadounidense en otras acciones en pro del medio ambiente. A fin de cumplir mi solemne tarea de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París. Pero comenzaremos negociaciones para ingresar, ya sea al acuerdo de París o a un tipo de transacción totalmente distinta donde haya términos más justos para los negocios, los ciudadanos, los contribuyentes tributarios de Estados Unidos. Estamos saliendo, pero empezaremos a negociar y veremos si podemos lograr un acuerdo que sea justo y si podemos lograrlo, fantástico. Si no, está bien. Esto incluye el dar por terminado con la adopción de las contribuciones nacionales que se determinan a través de los distintos países y el fondo climático verde que cuesta a los Estados Unidos una fortuna. Esta decisión de Estados Unidos sobre dejar el acuerdo de París tendrá un impacto no solo sobre la lucha global para mitigar los efectos del cambio climático, sino también de la percepción de los líderes mundiales respecto a la política de la administración de Donald Trump. Europa, como bloque, aseguró que los planes del Tratado de 2015 para combatir el cambio climático y la contaminación al reducir las emisiones de carbono, CO2, en casi 200 naciones continuarán con o sin Estados Unidos. El acuerdo de París es una asociación multilateral exitosa entre los países de todo el mundo para hacer frente a un desafío común que amenaza a todo el planeta. Para Europa es el planeta primero. China, la nación que produce la mayor cantidad de CO2 en el mundo, seguida de cerca por Estados Unidos, reafirmó su compromiso con el Tratado de París. No importa qué tipo de cambios ocurran en las posiciones de otros países, China continuará practicando sus ideas de desarrollo que son innovadoras, armoniosas, verdes, abiertas y compartidas. Basándonos en nuestras propias exigencias internas para el desarrollo sostenible, tomaremos medidas prácticas para promover nuestros esfuerzos nacionales de gestión del cambio climático e implementar seriamente el Acuerdo de París, mientras que seguiremos defendiendo y promoviendo la lucha contra el cambio climático. En Estados Unidos, un nutrido grupo de legisladores conservadores apoya la salida de la nación a los acuerdos para reducir las emisiones de CO2 asumidos durante el gobierno del presidente Barack Obama, mientras algunos republicanos, como Mitt Romney y la gran mayoría demócrata, defienden la permanencia. Tras la finalización de la cumbre del G7 y en respuesta a las nuevas políticas estadounidenses, la Comisión Europea considera necesario hacerse cargo de su propio destino, pero no cerrar las puertas al mundo. La Comisión Europea defendió que la Unión deberá hacerse cargo de su destino, pero también permanecer abierta al mundo. Tras las palabras de la canciller alemana Angela Merkel sobre que la Unión Europea ya no puede confiar tanto en sus socios y al que dar patentes de savenencias con Estados Unidos, tal y como destacó el portavoz jefe del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Echinas. Tenemos que asegurarnos de que la Unión Europea está a cargo de su propio destino. Al mismo tiempo, la Unión Europea está abierta al mundo y siempre estará dispuesta a comprometerse. El portavoz recordó que el presidente de la Comisión Jean-Claude Jancker está a favor de construir puentes y que la Comisión Europea trabaja por la unidad de los 27, de acuerdo con las ideas expresadas en el libro blanco presentado por la Comisión sobre el Futuro de Europa. Para la Comisión Europea, las buenas relaciones transatlánticas seguirán siendo cruciales para la seguridad y la prosperidad global. La respuesta de Bruselas se produce después de que la canciller alemana llamara a los europeos a tomar su destino en sus propias manos y un día después de que finalizara la cumbre del G7 en Italia, la que afirmó que los tiempos en los que se podía confiar en otros han quedado atrás. Regresamos con nuestro programa Es Noticia Mundo en nuestro repaso semanal de las noticias internacionales más relevantes. La reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA sobre Venezuela terminó sin resolución ante la falta de consenso sobre las propuestas presentadas y tras una pausa de más de una hora los representantes de los países miembros decidieron suspender el encuentro hasta nuevo aviso. Sin acuerdos concluyó la reunión de consulta de cancilleres de la OEA sobre la situación en Venezuela en la que participaron representantes de 34 países del hemisferio occidental. Se necesitaban 23 votos para aprobar una resolución sobre una manera de buscar solución a la crisis económica, social y política que vive ese país. Esta reunión reconoce la voluntad de reconciliación, pero necesita tiempo para llegar al objetivo. Hemos acordado que nos reuniremos antes de la Asamblea General de la OEA. Ningún Estado miembro de la OEA promovió ni se pronunció a favor de la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos convencidos que es bueno tener Venezuela sentada a esta mesa. Tenemos la esperanza y así confiamos en que Venezuela revisará su decisión de separarse de esta organización. Nicaragua y Bolivia, viejos aliados de Venezuela, habían rechazado la convocatoria a la reunión de consulta, la cual calificaron como una intervención en los asuntos de Caracas, que no dio su consentimiento para el encuentro. Pese a que la delegación venezolana se acreditó para el evento, su silla permaneció vacía. En representación de Estados Unidos, el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, dijo que su país respalda la creación de un grupo de contacto para acompañar el diálogo político. Hoy es una oportunidad para nosotros para ratificar que nuestro compromiso con nuestros vecinos venezolanos continúa vivo. Continuemos demostrando al mundo que nuestra solidaridad interamericana puede ayudar a encontrar un camino de regreso a la paz y la prosperidad de nuestra familia americana, siempre conscientes de que nuestra solidaridad está basada en el respeto y la legitimidad del pueblo y no la autoperpetuación de los gobiernos. Más allá de los resultados de esta convocatoria, el exiliado presidente del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, presente en la OEA, ve como alentador el solo hecho de que el tema fue abordado en una reunión de tan alto nivel. Cuando Luis Almagro empezó con este esquema no tenía sino 10 votos, ahora pasó de 20. Entonces yo creo que no hay que esperar una cuestión muy contundente de esta reunión, pero sí la continuación de un proceso que va aislando a Venezuela, que va condenando a Venezuela y que está poniendo en el mundo entero la realidad de lo que viven los venezolanos. El tema de Venezuela se retomará el 18 de junio en la Asamblea General de la OEA en Cancún. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Y en la vecina Colombia, los guerrilleros de las FARC reunidos en una zona rural al suroeste del país consideran que después de 53 años de guerra, esperarse unos meses más para el desarme, vale la pena, luego de que el pasado lunes 29 de mayo venciera el plazo estipulado en el Acuerdo de Paz para el desarme y la desmovilización de la guerrilla. Ramiro Cortés es el comandante del Frente 29 de las FARC, es el jefe del campamento de esa guerrilla en la zona veredal transitoria de normalización de Betania, situada en Policarpa, en el suroeste de Colombia, donde los guerrilleros esperan lo que sucede a partir de este lunes cuando vence el plazo de 180 días para la dejación de armas. La implementación de la paz ha sufrido retrasos por diferentes motivos, razón por la cual los jefes de las FARC han manifestado la necesidad de ampliar en al menos dos meses el plazo para el desarme. Si duramos enfrentados 53 años, ¿por qué no vamos a poder durar unos días más, unos meses más para ponernos al día en lo que corresponde al gobierno, que se ponga al día para que todo salga conforme debe ser? Cortés agregó que están a la expectativa de lo que se resuelva a nivel nacional. Tenemos entendido, hay unas reuniones de muy alto nivel, poniendo todo esto en consideración, ¿cierto? Y que seguramente van a tomar la mejor decisión. El insurgente reconoció que la entrega total de armas no se ha cumplido por diferentes factores. O sea, es que no hay seguridad jurídica, es que no hay ni visos de la reincorporación en lo político, en lo social y en lo económico de los guerrilleros, ¿cierto? Pero tampoco se han escarcelado a los prisioneros políticos. El líder guerrillero también se refirió a la celebración este sábado de los 53 años de fundación de las FARC. Es el último año en que estamos también en una etapa de transición, en una etapa de convertirnos en partido político o en movimiento político y las demás celebraciones pues fueron en medio de la confrontación, ¿cierto? Y hoy me preguntaba alguien por ahí, bueno, y los demás años, ¿cómo celebraban? No, pues muchas veces se celebró con acciones militares. El plazo inicial de 180 días se cumple el 29 de mayo no solo para la dejación de armas, sino para la desmovilización de los cerca de 7 mil guerrilleros que se encuentran reunidos en 26 puntos del país. Pero las FARC insisten en que debido a los atrasos del proceso de paz, no será posible hacerlo en la fecha prevista. También en Colombia el expresidente de Odebrecht, el Euberto Martonelli, dijo en declaraciones ante la justicia que había autorizado un pago de un millón de dólares para una encuesta en la campaña de reelección del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Martonelli afirmó haber pagado 1.6 millones de dólares a la campaña de la oposición, pero aclaró que desconoce si los candidatos estuvieron al tanto de esos pagos. Estas declaraciones fueron dadas por Martonelli en el consulado de Colombia en Sao Paulo. El procurador de Colombia lamentó la filtración y confirmó que esta declaración ya fue remitida a las instituciones competentes para que se inicie una investigación. Y es que el caso de corrupción y sobornos de la firma brasileña se ha propagado por otras naciones latinoamericanas. Uno de ellos, República Dominicana, donde el juicio contra los implicados fue aplazado para el 6 de junio. Fue aplazada la audiencia para conocer las medidas contra los funcionarios implicados en el caso de Odebrecht en República Dominicana. La diligencia judicial se llevará a cabo el próximo 6 de mayo, según lo aseguró el juez dominicano Francisco Ortega. Esto tras retomar la audiencia que había sido aplazada desde la madrugada del miércoles, con el fin de que los abogados defensores pudieran tener acceso al expediente acusatorio. El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados, quienes fueron arrestados el pasado lunes. Los detenidos son el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y principal de la oposición, expresidente del Senado, Andrés Bautista, un exdiputado, un exministro y varios exfuncionarios. Las detenciones se producen poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que se entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014. Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. Si recién nos sintoniza, le damos la bienvenida al bloque final de nuestro resumen semanal de noticias generadas más allá de las fronteras centroamericanas, es Noticia Mundo. La Organización de Naciones Unidas sigue buscando un camino para enfrentar la amenaza de Corea del Norte tras su más reciente prueba balística. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas continúa dialogando para determinar qué acciones podrían tomarse para responder a Corea del Norte que este lunes lanzó un misil balístico más, violando así las sanciones existentes establecidas por la ONU, afirmó el embajador de Uruguay ante Naciones Unidas. Ya lo hemos dicho en el pasado, se ve muy mal, es un incumplimiento continuo de parte de Corea del Norte y es cierto que de alguna manera el Consejo, al juicio de algunos de nosotros, va a tener que tratar de salirse de este ciclo de lanzamiento de proyectiles y continuas declaraciones del Consejo rechazándolo. Mientras el Consejo de Seguridad ha prometido acciones más contundentes contra Pyongyang, el futuro de una posible resolución aún no es claro, esto mientras Estados Unidos trabaja con China, que por ahora se rehúsa a presionar por sanciones más severas. Otro lanzamiento de misil menos estratégico, pero ciertamente también preocupante, así que veremos qué podemos hacer en unos días, tenemos esta reunión el viernes en el comité, tendremos la oportunidad de trabajar en eso, muy fuertemente, con todos los Estados miembros y veremos nuevas iniciativas. Así lo explicó el embajador de Italia ante la ONU, Sebastiano Cardi, líder del comité de sanciones del Consejo de Seguridad. Mientras tanto, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante el organismo, ha dejado clara la posición de la administración Trump. Para tener paz en la península coreana, tienen que parar estos ejercicios militares y cualquier programa nuclear que tengan. Estados Unidos está dispuesto a hablar, pero no hasta que veamos que se detiene en su totalidad el programa nuclear y todos sus ensayos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Respecto al mismo tema, el presidente de Estados Unidos emitió un tuit expresando que considera el lanzamiento del misil norcoreano como una gran falta de respeto a China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes el último lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico, lo que consideró una gran falta de respeto hacia la vecina China. Trump apuntó, Corea del Norte ha mostrado una gran falta de respeto a su vecino, China, al disparar otro misil balístico desde su cuenta de la red social Twitter. Corea del Norte volvió a realizar este lunes otro ensayo de misiles, lo que endurece aún más su desafío a la comunidad internacional y en especial al nuevo gobierno de Seúl, que había mostrado su intención de tender la mano al aislado régimen comunista de Pyongyang. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano anunció que Corea del Norte disparó al menos un misil, aún se está realizando un análisis para determinar el número exacto de proyectiles disparados en torno a las 5 y 9 hora local desde la base aérea de Kalma, en la localidad de Wonsan, en la costa oriental del país. El misil alcanzó una altura máxima de unos 120 kilómetros y recorrió unos 450 kilómetros hacia el este antes de caer en la zona económica especial de Japón, país que ha condenado con dureza la acción. Y para concluir, un hecho curioso que acaparó titulares internacionales. El presidente Donald Trump animó a sus seguidores en Twitter a descubrir el verdadero significado de la palabra copfefe, inexistente, que incluyó en un tuit la pasada medianoche y que se volvió viral, a pesar de ser solo el resultado del corrector del teclado. Trump tuiteó la pregunta, ¿Quién puede descubrir el verdadero significado de copfefe? Disfruten, desatando numerosas burlas en la red. Antes de ser borrado, el tuit obtuvo más de 100 mil retuits y también más de 100 mil me gusta, mientras que la etiqueta copfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos. Según publicó la semana pasada el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca estudia poner en manos de abogados la supervisión de los mensajes que Trump publica en su cuenta de Twitter. Así concluimos nuestro programa desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo. Les acompaño Alejandro Ramírez y como cada semana extiendo el saludo de parte de todo el equipo de CB24 para desearle un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!